Lo más valioso del Perú es su gente Para hacer el contenido, la parte creativa Yo busqué a las personas que tienen mayor llegada, los niños Busqué a Miss Rossi que canta las canciones de este cuento Y a Antonio Carlin que es el dibujante También me apoyé en Karina Valdeos Que en ella se hizo la redacción de la historia Valentín es un monito choro cola amarilla Que es un monito oriundo del Perú y que está en peligro de extinción Es algo que también yo quise resaltar Que el niño vaya aprendiendo a valorar la fauna del Perú Traté de que los colores de su ropa sean rojo y blanco Para que de manera subliminal también se sientan más identificados con el Perú Además de provocar que se fomente la lectura Queríamos que sea de una forma totalmente positiva Entonces se trata a lo largo de todo el libro La importancia de la sonrisa Para llevar la autoestima del niño también No queremos que de ahora en adelante ningún niño más sufra Por dolores que pudieron evitarse Por enfermedades que pudieron evitarse Y que de aquí a largo plazo tengamos peruanos con dientes Con sonrisas saludables A lo largo de este tiempo hemos conseguido Que los colegas odontólogos se motiven también a trabajar en prevención De tal manera que hemos formado un grupo de voluntarios Que se llaman los doctores Valentín Y que llevamos todo este tratamiento Bueno, tratamiento odontológico preventivo Sobre todo a las zonas rurales Y también a algunas urnas urbanos marginales en Lima Ahora vamos a estar en el colegio En la institución educativa Número 17 Cuna Jardín en el Agustino Donde estamos llevando Todo un programa de salud bucal En el turno de la tarde Las profesoras han sido capacitadas Y hemos ido con los colegas odontólogos A hacer un despistaje Índice de higiene oral Índice de caries Para evaluar Cómo hemos encontrado esta población infantil Y cómo vamos a dejarla En un tiempo que Un año más o menos controlada Durante el año 2009 Hemos llevado a los congresos de odontólogos Este material para que lo conozcan Y son los odontólogos quienes más han respondido A poderlo difundir en su práctica privada O con sus mismos familiares También igual en las instituciones En la Universidad de San Marcos En la Garcilaso Y también en Cayetano Heredia Nos han brindado todas las oportunidades Para respaldar este trabajo A lo largo del año 2009 Y hasta la actualidad En todos los eventos que hemos realizado Más o menos alrededor de 4.000 niños Poco más de 4.000 niños Han recibido el contenido A través de cuentacuentos De la narración con diapositivas De obra de títeres también Como les decía En colegios En eventos del Colegio Odontológico Campaña de Salud Ucal En el Palacio de Gobierno También en el evento En Perú Sonríe Muchos niños fueron recibiendo el contenido ¿Me quieren contar? ¿Qué le pasó a Valentín? ¿Por qué Valentín no tiene un día? Porque no se lavó ¿No se lavó? Sí se lavó Pero que ya pasó una ulenada Claro Pasó de una edad Y se cayó en siente Porque estaba creciendo Muchos dulces ¿Qué tienes que hacer Para que estén sientes con los estudiantes? No, ya se lo sientes Que se sal zuenden No, ya que estudié ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale Sí,還有 agua Hola, te brillas, te da una vez tan mucho, a mi me mando a mirarte, saludarte, mi amor de siempre, un reír, un reír, un reír, un reír, un reír, un reír. Lo más valioso del Perú es su gente.